...en Patiño para asistir al quinto encuentro de cuadrillas... ...que por quinto año consecutivo organizó la Peña Leicuela... ...de esta pedanía murciana. Todos estarán dedicados a la música, en concreto a la música regional. Por quinto año consecutivo, la pedanía murciana de Patiño... ...fue escenario de un encuentro de cuadrillas... ...venidas no sólo de distintos puntos de la región... ...sino de dos localidades de Almería. A este acontecimiento folclórico organizado un año más... ...por la Peña Leicuela de Patiño... ...concurrieron un total de siete grupos procedentes... ...de Zarzadilla de Totana, Fuente Álamo, Raiguero de Totana... ...Aledo y Topares y Vélez Rubio... ...estas dos últimas cuadrillas almerienses... ...todas las cuales ofrecieron lo mejor de su arte... ...ante unas diez mil personas que se dieron cita... ...en esta pedanía de la capital. Tras la celebración de la misa, se inició el encuentro... ...con unas palabras del artífice e impulsor... ...de este acontecimiento musical... ...el trovero Manolo Cárceles, el patiñero... ...quien tuvo palabras de agradecimiento para los visitantes... ...por su presencia en el acto... ...y de recuerdo emocionado para una de las colaboradoras... ...del encuentro, Manoli García Fernández... ...que falleció recientemente. En lo tocante a la gastronomía, digamos que se repartieron... ...y un total de 60.000 pelotas que habían sido elaboradas... ...por más de un centenar de mujeres... ...en su mayoría vecinas de Patiño.